Si nos llegáramos a juntar, sería de una manera legal. José Joel, ¿distanciado de su hermana Marisol Sosa? Según algunos rumores, desde hace ya un tiempo se dice que Marisol ha mantenido distancia con su hermano y que no tuvo nada que ver con la pandemia. Dicho rumor se intensificó cuando salió la noticia del joven que patentó un tequila con el nombre de José José y Marisol Sosa. Por esta razón se aprovechó el más reciente encuentro del hijo del príncipe de la canción con la prensa y se le cuestionó sobre si eran ciertos los rumores del distanciamiento con su hermana debido al tequila. Además aclaró que no descarta la idea de sacar un tequila en honor a su padre, pero que sería un tema que analizarían con mucha profundidad. Por otra parte se le preguntó si ya se había reunido con Sergio Mayer para aclarar el tema de las regalias de su padre, que según dicen, él las está cobrando. Miento, pero la verdad no se ha podido. Estamos con muchas cosas que hacer y honestamente pues estamos procurando que si se va a hacer se haga de manera legal. Es por ello que José Joel recalcó que las medidas que vayan a tomar serán de manera legal y justa para todas las partes involucradas. Bien, verdad, porque hay cositas ahí en el aire que sin decir que son ciertas o no, están ahí en el aire y se tienen que resolver. Entonces mejor para no estropear lo que venimos haciendo, pues si nos llegáramos a juntar sería de una manera legal. Así mismo se le preguntó a Joel si había la posibilidad de que se volviera a reunir con su media hermana y esto fue lo que respondió. Lo que nuestros abogados nos vienen diciendo, nosotros estamos listos pues desde ya, en razón directa que nos interesa mucho el que esta gente dé la cara. Sin embargo aclaró que su encuentro no tendría nada que ver con el testamento de su padre, sino porque él piensa que se pudo haber hecho más por la salud del cantante. Pudieron haber sido de otra manera, pudieron haber tenido otro color, quizás y a lo mejor pudo haber estado aquí sentado ahorita con nosotros, ¿sabes? Y la verdad es que eso es lo que nos interesa. De esta manera aclaró los rumores del supuesto distanciamiento que tiene con sus dos hermanas, pues lo que puntualizó Joel es que han llevado todos los temas de una manera madura y legal. ¿Y tú crees que puedan llegar a un acuerdo sin entrar en polémica estos tres hermanos? Recordemos que después de que se destapara, que Sarita y su madre prácticamente obligaron con engaños al cantante de firmar un nuevo testamento y cederles un poder para dirigir sus bienes, ha quedado roto este vínculo con sus hermanos. Pero, ¿será que podrán recobrar la confianza en la menor de los Sosa Salazar? ¡Hey! Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. ¡Gracias por seguirnos!